Un día de hecho me voy a comer una polla de goma y cuando me como una puta polla de goma gigante tío Ahí es cuando la gente me dirá, Gucci no lo hagas, no hay suficientes pollas para todos Y yo me da igual, me voy a zampar esto